Evil Dead es una película de horror muy particular que fue creada por Sam Raimi siendo uno de sus trabajos más emblemáticos y aquí vemos las aventuras de Ashley Ash Williams en contra de las hordas de no muertos invocadas por el Necronomicon sin duda esta fue una película única en el género y ahora para seguir el mes del terror vamos a ver algunas curiosidades ay por cierto en caso de que no lo hayas notado este año decidí meter cosas de New Life Cinema al canal para rellenar los tópicos de DC bueno no creo que tenga tanto sentido repetirlos o los que quedan quizás no llamen tanto la atención ya veré que hago el otro año pero bueno ahora sí sin más preámbulos comencemos Sam Raimi sabía bien que nadie iba a darle un presupuesto considerable para su película así que con el motivo de hacerse autopublicidad creó un cortometraje este tenía a Bruce Campbell y a Ellen Sandways como protagonistas y se llamaba Dentro del Bosque Raimi lo hizo con solo 1600 dólares en 1978 y aunque no lo creas el director logró hacer que el dueño de un cine local pusiera su corto junto al show de horror de Rocky y así es como empezó la carrera de Evil Dead por existir por desgracia para Raimi no logró obtener ningún financiamiento especial con el corto por el contrario se sabe que Raimi tuvo que pedirle consejo legal a un amigo el cual le dijo que el corto era horrible y al final Raimi pidió dinero prestado en sus propias palabras tuvo que rogarle a sus familiares por dinero al punto de que ellos pusieron sus propiedades como garantía para que Sam pudiera hacer su película afortunadamente todo salió bien por obvios motivos de presupuesto la película iba a filmarse en Royal Oak Michigan la ciudad natal de Sam Raimi pero al final terminaron grabando en Morrison Town Tennessee esto se decidió debido a que en aquella ciudad y bueno en aquel estado la película tenía apoyo ya que las autoridades locales lo consideraban buena publicidad la cabaña que aparece en la película es real es decir existía desde muchos años antes de que se filmara la película esta estaba varios kilómetros dentro del bosque en las afueras de Morrison Town y se sabe que tenía una pequeña historia de terror ya que el dueño original la construyó el mismo y murió dentro de la misma en soledad saber esta historia le resultó muy inquietante al equipo de 13 personas pero bueno ya no podían echarse para atrás el equipo de la filmación era bastante novato en aquella época lo cual provocó que tuvieran muchos accidentes se sabe que casi todo el equipo se perdió en el bosque durante los primeros días de grabación todos sufrieron accidentes de un tipo u otro de hecho se cuenta que a la actriz Betsy Baker le arrancaron las pestañas cuando le quitaron una máscara de látex otra cosa muy llamativa es que durante el final de las filmaciones hacía tanto frío que el equipo tuvo que quemar los muebles de la cabaña para mantenerse caliente esto no fue tanto problema ya que solo quedaba por filmar algunas escenas en exteriores sino dentro de la cabaña así que los muebles faltantes no se notaron pero bueno esto habla de la mala planeación y también bueno los pobres de Raimi y compañía terminaron con gripas bastante fuertes la única persona profesional dentro del club de Raimi era el especialista de efectos especiales Tom Sullivan él fue contratado para ayudar a Sam Raimi con los efectos prácticos de maquillaje y demás se dice que él le enseñó a Raimi a agregar café a la sangre falsa para hacerla ver más real y también le enseñó algunas técnicas para hacer más realistas y baratas las máscaras de los monstruos otra anécdota muy llamativa es que se dice que Sam Raimi intentó hacer el Stanley Kubrick y más de una vez presionó mucho a sus actores con regrabaciones y con abuso verbal para que sus expresiones de terror y demás fueran lo suficientemente buenas y creíbles de hecho para las escenas en las que los actores tenían que llorar se sabe que Raimi les hizo pelar cebollas para que bueno lloraran de verdad y con ganas en la parte de la película donde todo el grupo oye la cinta por primera vez vemos que están fumando marihuana bueno esto es llamativo ya que Campbell y compañía al parecer se tomaban muy a pecho la actuación de método y si fumaron marihuana real para aquella escena lo cual terminó siendo una pésima idea ya que tuvieron muchos ataques de risa y no pudieron actuar correctamente para la filmación así que bueno que creen ustedes tuvieron que regrabar la escena estando sobrios como muchos directores de terror que recién empieza y están jugándose su dinero en la película Raimi estaba preocupado por el tema de la censura así que decidió probar con diferentes colores de sangre para los poseídos con la intención de que la película quizás pudiera aspirar a no ser para adultos sin embargo la estrategia no le funcionó e Evil Dead fue una película clasificación R desde luego y estando tan limitado Sam Raimi no pudo trabajar con las mejores cámaras del mercado de hecho lo curioso es que trabajó con unas muy simples y tuvo que ingeniárselas para sacar buenas tomas se habla de que él construyó y diseñó varias plataformas para poder conseguir los ángulos que quería e incluso durante las grabaciones de esta película se inventaron la rap cam o la basa cam ya saben la pobreza sigue siendo la madre de los grandes inventos tras todas las peripecias vividas para grabar la película Raimi buscó ayuda para la edición en Detroit ahí él conoció a Edna Paul y a su asistente Joel Cohen de los hermanos Cohen quienes le hicieron el trabajo de editar toda la película así que si uno de los hermanos Cohen se relaciona a Evil Dead algo muy común en el cine es que los sonidos no se graben de manera correcta durante la filmación y los diálogos tengan que hacerse de nuevo en un estudio bueno esto fue muy interesante se sabe que aquí hubo muchas cosas que no se pudieron grabar bien en el tema del audio así que al final se terminaron grabando cosas como el sonido de pollos muertos al ser apuñalados para el sonido de la carne mutilada y Campbell quedó bastante afónico después de gritarle durante horas a un micrófono para las escenas en las que bueno en las que tenía que gritar una anécdota muy curiosa es que para intentar hacer algo de publicidad Sam Raimi contrató ambulancias que estuvieran afuera de los cines durante el estreno de la película y si alguien preguntaba las ambulancias contestaban de que muchas personas habían sufrido infartos viendo Evil Dead de lo aterradora e impactante que eran el plan les salió bastante bien y de boca al boca muchas personas llegaron para poner a prueba su valor otra cosa muy interesante que pasó durante la exhibición de la película es que en algunas localidades hubo estaciones para donar sangre si donabas una cantidad significativa de sangre obtenías un boleto gratis para ver Evil Dead a esta particular idea se le llamó Sangra por Evil Dead y bueno no puede negarse que Raimi era muy ingenioso con el marketing según se cuenta Irving Zafiro dijo que le interesó la película y le ofreció a Sam Raimi distribuirla pero quería que le cambiaran el título ya que el título original era el libro de los muertos y Zafiro pensaba que no podían llamarlo el libro ya que eso aburriría a la gente desde el vamos y sobre todo a los adolescentes que son un target muy importante de estas películas de tal manera es que terminamos teniendo Evil Dead y no el libro de los muertos otro detalle muy interesante que esa relación a Zafiro es que él es uno de los fundadores del festival de cine de Cannes y dejó que Sam Raimi exhibiera su película de Evil Dead durante el evento de Cannes de 1982 si lo hizo fuera de cualquier concurso básicamente para un público selecto pero mal que bien pudo darse ese lujo esto fue una gran suerte ya que en aquella proyección de prueba estaba Stephen King King habló bastante bien de la película la calificó de uno de los mejores cuentos que nunca había leído y bueno esto entusiasmó mucho a los inversores que al final le dieron luz verde a la película y usaron las declaraciones de King como gancho comercial en Alemania la película se estrenó en cines y video al mismo día esto para tratar de esquivar la extrema censura del cine alemán aún así los alemanes como era de esperarse no tuvieron piedad y terminaron prohibiendo Evil Dead la prohibición no se levantó hasta el año 2016 cuando Sony logró que Evil Dead y otras cuatro películas salieran del catálogo de prohibición de los Dodge ya saben las cosas que no pasarían si Hitler hubiera ganado la guerra Mary Whitehouse fue una mujer inglesa conocida por su cruzada de censura en contra del cine la televisión y prácticamente todo lo que le pasara de frente ella era ese tipo de personas que veía un enemigo en todos los demás por su digamos forma tan estricta de seguir la religión y que creen cuando Evil Dead se estrenó esta señora decidió emprenderla en su contra y de ser un claro ejemplo de la degradación del cine y promotores de la degradación de la sociedad por suerte nadie la tomó muy en cuenta y jamás se censuraron estas películas pero bueno el dato está ahí algo curioso de las películas de Sam Raimi es el cameo de su auto me explico Sam Raimi tuvo un Oldsmobile Delta 88 del año 1973 y dicho auto no el suyo necesariamente pero si un auto de ese modelo suele aparecer en casi todos sus films él cuenta que este auto fue muy importante para él ya que fue el primero que su padre le compró y bueno si quieres algunos cameos ese es el auto que maneja Ash William es el auto de la tía May y del tío Ben en las películas de Spider-Man y bueno básicamente esto confirma la existencia del Raimi-verso y bueno chicos eso es todo por ahora quiero dar gracias a Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemus Gonzalo Paredes Envidia Aviónico Badacom El Tribunal de los Búhos Cristian Blanco Alex Zunga Y Rago Helsing por ser miembros del canal de nivel Liga de la Justicia Linterna Verde ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este mientras tanto chicos díganme que les parecían las películas de Evil Dead déjenme todas sus opiniones en caja de comentarios si el video les gustó den like y compartan yo soy Chory Mustaine nos vemos en la próxima